Hacia las 6.18 de la mañana se dio a conocer el tercer y más reciente parte médico de la salud del ex deportista colombiano Freddy Rincón, en la clínica Imbanaco, tras sufrir un grave accidente automovilístico. Esto dijo Laureano Quintero, director médico de la clínica. Se permite informarles lo siguiente. Freddy Eusebio sigue con medidas de soporte avanzado. Su condición sigue siendo muy crítica. Su pronóstico no ha cambiado por lo pronto, considerando la delicada evolución que ha venido presentando. Este lunes 11 de abril, las cámaras de seguridad, ubicadas sobre la calle 5 con carrera 34, cerca al Estadio Pascual Guerrero, captaron el momento en el que una camioneta chocó contra un bus de servicio público hacia las 4.30 de la madrugada. En el video, la camioneta tomó la curva mientras el semáforo estaba en rojo. En ella se desplazaba Rincón. De pronto, el bus los embiste y ambos carros terminan a un costado de la vía. Freddy Eusebio Rincón Valencia marcó una época en el fútbol colombiano. Hizo parte de aquella generación dorada que clasificó a tres mundiales consecutivos y con la camiseta de la selección Colombia, el gol más recordado del coloso de Buenaventura fue el que le marcó a Alemania al último minuto en Italia 90.